Hola chavales, hoy en Cinematía hablaremos en spoilers de la serie de animación para adultos llamada Unicornio, los guerreros eternos. Estrenada en HBO Max a principios de mayo de 2023 y que actualmente la tenéis disponible en el bloque de Adult Swim. Unicorn Warriors Eternals es una serie y no, no me estoy refiriendo ni tiene nada que ver con la película española. Que yo creo que a poco de nacer ya se ha convertido en película de culto y es Unicorn Wars, del director Alberto Vázquez. Pero eso es otro tema aparte. Unicorn Warriors Eternals o Unicornios, los guerreros eternos, como se tradujo en español. Es una serie de animación en 2D que consta de tan solo una temporada, con 10 episodios y con una duración aproximada de unos 20 minutos cada uno. El creador y director que es de origen soviético es nada menos que Hendy Tartakovsky, un peso pesado dentro de la animación para adultos. Es el director de las 3 primeras películas de Hotel Transilvania, también es el creador y director de series como El Laboratorio de Dexter, Samurai Jack o una de mis favoritas, Primal. De la cual tenemos un vídeo en nuestro canal y que si no lo habéis visto, la verdad es que esta serie os la recomendamos. Unicornios, los guerreros eternos, es una serie que aparte de estar dentro del bloque de Adul Swim, lleva el sello de Tartakovsky. Así que inevitablemente era de obligatorio visionado. Aparte, como comenté recientemente en el vídeo de Royal Crackers, también de Adul Swim, todo lo que llega a este bloque me lo como con patatillas. Porque es sorprendente la cantidad de estilos diferentes y variopintos que engloba y eso a mi personalmente me encanta. Según el creador ha tardado 20 años en darle forma a esta serie mientras iba sacando las otras, hasta llegar al punto de tener la experiencia y los guiones adecuados para poder realizarla acorde a lo que tenía en mente. Otro de los productores aparte de Tartakovsky es Sam Repister con multitud de películas y series dentro del universo de DC Comics, los Looney Tunes o Scooby Doo y sus diferentes versiones. Y también es el productor de una de las series que está por llegar a España que se llama Granville, Los Secretos de los Mobile, que era en la película de los años 80 y que ya son un clásico. En cuanto al elenco de los actores que podemos encontrar en Unicorn Warriors Eternals, dando voz en la versión original, tenemos a Robbie Diamond, conocido como actor de doblaje, dando su voz a personajes dentro de series tan diferentes como la leyenda de Vox Machina o Excepción. Otro actor que nos podemos encontrar es Jeremy Crutchley, esta vez dándole voz a esta nueva versión de Merlin. Y que pudimos ver hace un tiempo en la serie de American Gods y también dio su voz en otra serie animada muy poco conocida como es Infinity Tron. Por otro lado también tenemos a Grey Griffin, una grande dentro del doblaje, ya que ha trabajado en multitud de videojuegos de todo tipo, películas y series que puede abarcar desde Invencible de Prime Video hasta los clásicos y cansinos Los Simpsons. En cuanto a la serie nos transporta a Inglaterra del siglo XIX y concretamente a Londres en plena revolución industrial, en un mundo con un estilo de Steve Pong, recordándonos a la película de la Liga de los Hombres Extraordinarios, aquella película que pasó sin pena ni gloria. Y la historia nos cuenta como Merlin, junto a un robot llegado del futuro llamado Copérnico y cuatro héroes con superpoderes, se enfrentan a lo largo de diferentes épocas contra las fuerzas del mal. Pues bien, Merlin es el encargado de este grupo tan variopinto, ya que cada uno posee un tipo de poder con el que juntos forman un buen equipo. Sobre todo yo destacaría a Copérnico, el robot antes mencionado, que es capaz de mantener las almas de estos personajes dentro de su cuerpo, hasta que él elige un huésped con el que él fusiona la alma del personaje en cuestión. Este personaje es la hostia y recuerda muchísimo a R2-D2, ya que tiene multitud de funciones y tampoco tiene un idioma claro, nada más que pitiditos y gestos. Veremos cómo en esta época victoriana, por una serie de circunstancias, los huéspedes que albergan estas velas almas de los héroes no están del todo maduras. Y cómo tendrán entonces que intentar encajar esas piezas para poder luchar todos juntos una vez más contra el mal. El estudio encargado detrás de Unicorn Warriors Eternals es La Cachete, de origen francés, que está detrás de proyectos como Star Wars Visions, Primal o los de Zanrobot. La animación en este caso recuerda muchísimo al estilo de los cómicos antiguos mezclando un estilo parecido al que pudimos ver en Primark, con trazos mucho más definidos diría yo. En mi opinión es decir que ha sido una grata sorpresa y que personalmente me ha gustado, pero como todo en la vida esto es cuestión de gustos, al igual que las cervezas o los colores. Así que lo mejor es que le echéis un vistazo y que nos contéis que os ha parecido. Y nada más que añadir, acordad de darle un like si os ha gustado este vídeo y de suscribiros al canal si queréis ver más contenido de este tipo. Incluso podéis dejarnos alguna sugerencia en comentarios. Por mi parte nada más que añadir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!